Hay un tema de que las mujeres no hablan mucho, incluso entre ellas mismas, pero deberíamos de hacerlo y deberíamos de normalizar este tema, porque nosotras comenzamos a experimentar estos síntomas después de los 40 y siguen peorando cada vez más, al menos que hagamos algo sobre el respecto. Y la buena noticia es que podemos. Bienvenida a mi canal de menopausia. Y antes de seguir, te pido que te suscribas a mi canal, activa la campanita para no perderte ninguno de este contenido que ayude a tantas mujeres y comparte este video con alguna mujer en tu vida que lo necesita, que puede estar sintiéndose sola por estos temas que no se hablan. Y es que a medida que avanzamos a lo largo de los 40 años y más, podemos esperar muchos cambios que empiezan a pasar físicos, emocionales y mentales. Y hoy te quiero hablar de la atrofia vaginal. A medida que cumplo años, hay muchas cosas que noto que empiezan a cambiar en mi cuerpo y en mi mente. Y por ejemplo, existen cosas como estar más malhumorada de lo habitual. Algunas cosas tienden a engrandarse, otras parecen completamente hacerse más pequeñas. En fin, en este último caso estoy hablando de la atrofia vaginal, también conocida como síndrome genitourinario de la menopausia. Y es que a medida que disminuye los niveles de estrógeno en el cuerpo de una mujer, la vagina pasa por mucho y sufre algunos cambios significativos. Por ejemplo, las paredes comienzan a secarse y al volverse más frágiles. Y esto lo hace más susceptible a desgarres, infecciones, otros síntomas como flujo excesivo, picazón vaginal, incontinencia urinaria, malestar o sangre durante la intimidad, aumento de infecciones del tracto urinario y ardor o picazón vaginal. Y todas estas están asociadas con la atrofia vaginal. Y se ha informado que aproximadamente la mitad de todas las mujeres que atravesan cambios hormonales más adelante en la vida van a experimentar estos síntomas. Aunque el porcentaje es probablemente mucho más alto de lo que nos imaginamos, porque la mayoría de las mujeres no buscan tratamiento ni hablan de este tema. Se avergüenzan de ello. Esto lleva a la gran pregunta, ¿qué podemos hacer para arreglar este problema? Y es que afortunadamente existen algunos remedios naturales que son muy efectivos, como el aceite de espino amarillo, que ha ayudado a algunas mujeres con atrofia vaginal. El uso de este suplemento, que es una gran fuente de ácidos grasos esenciales, pueden ayudar con la elasticidad vaginal y la salud en general de las paredes vaginales. Otros suplementos que son increíbles, nutricionales, que han demostrado cierta ayuda con la sequedad vaginal, incluyen la vitamina E y la vitamina A. Y los ácidos grasos, como el omega-3, se encuentran en la linaza, contienen fitoestrógenos, y se ha demostrado que reduce la sequedad vaginal. Lo único que necesitas es dos a tres cucharadas grandes diarias en tus verduras, ensaladas, smoothies o sopas. Eso es lo único que necesitas. También un suplemento de maca de buena calidad para ayudar a reducir los síntomas de atrofia vaginal. Esto también puede ayudar a estimular la producción de hormonas naturales. Y finalmente, esta que no nos gusta, que es hacer ejercicio con regularidad todos los días, para ayudar a mantener tus hormonas en equilibrio. Es que la participación en actividades físicas también pueden ayudar a reducir el peso, lo que también ayuda a restablecer el equilibrio. No nos olvidemos de los aceites esenciales, porque pueden ayudar a hidratar el canal vaginal. Lo único que tienen que hacer es agregar unas gotas de ciertos aceites esenciales con varias gotas de un portador, como el aceite de oliva, el aceite de coco, la vitamina E o el jojoba. Estos aceites pueden ser unas gotas de manzanilla, incenso, lavanda o manzanilla romana en tu vagina. También hay que poner bastante atención a tu dieta, porque la lubricación vaginal proviene de una glándula que se encuentra en el cuello uterino y la vagina. Pero la mayor parte del fluido vaginal proviene del torrente sanguíneo. Las moléculas de proteína, así como el potasio, el calcio, el sodio y otros electrolitas, se abren paso a través de las células vaginales hacia el canal vaginal. Entonces, consumir una dieta rica en verduras, nueces, semillas, grasas buenas como el pescado. Generalmente, lo que llamo una dieta alcalina es mejorar tu salud vaginal y la salud tuya en general. Entonces, concéntrate en verduras, frutas frescas, nueces, semillas, proteínas de animal limpias y batidos. Evita los alimentos procesados, los lácteos, el azúcar y mucha cafeína. Y con esta información, tratemos de eliminar la sequedad y la atrofia vaginal. A encontrar que si trata a su cuerpo como un templo, él va a responder. Y quiero que consultes con otros videos que he hecho aquí para tu salud, que te ayude con este tema y no te sientas sola. Y aquí es A Tu Salud. A Tu Salud.